Y aparece en la escena Quintero, 1'43 le va quedando al partido, sigue apurando López, se va recostando a la parte derecha, se va sumando a costa, allí va llegando el número 8 del equipo colombiano, vamos a ver, Pantoja, el balón al fondo, gol, 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 gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, ese es, ese es Julio, Julio Pantoja aguantó con firmeza, giró sobre su cuerpo, la luchó sobre el piso y aquí sorprende al arquero Kawai, llegó el segundo de Colombia, Colombia 2, Japón 3, vamos Colombia que se puede, le va quedando un minuto y algo más a este partido. Y qué bien, aguantó, resistió, utilizó toda su corpulencia, hizo el giro al estilo pivo.